felices 5 espectadores gracias compa gracias por esos 5 espectadores compa gracias gracias ahora 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 como estamos llenando la vecindad voy a encontrar una story time de una vez que me llamaron los movistar vos que cada vez que jugamos andas jodiendo con lo de movistar estaba durmiendo la siesta como corresponde estaba durmiendo la receta como corresponde y cuando me despertó la llamada de movistar viste un número desconocido yo atendí por la duda y dije hola me dice no te interesaría una promoción yo mira yo le respondí de la manera más no le respondí educadamente la respondiendo que no tengo mango viste así viste me dice no tenés un mango bueno no pasa nada te mando la cosa por igual por base a gusto que hicieron la forma de peque es cagado pero bueno gente y alex dice que cuenta la historia de las dos minas de bariloche vamos a contarlo chat vamos a contarlo ya ver que están todos acá ya que están todos vamos a mostrar vamos a mostrar las minas que estuve en bariloche mirá mirá lo que es lo mirá lo que es lo mirá lo que son mirá lo que son mirá yo debí de la máscara de spiderman esto lo estoy a mi cuenta no mi cuenta principal de instagram no me cuenta sacaron la cuenta de boludeo, no me cuenta de persona más personal viste y bueno y como es la verlocho obviamente me las comí, pero a lo oscuro no, ahí no estaban las cámaras boludo, después de aparecer con las mina estaban las cámaras y después viene un chabón es un amigo y me saca la foto viste, le pone la pasa por whatsapp pero no le pedí Instagram nada fue algo así casual de 1 segundo, algo tranqui, nada pero bueno pero por lo menos tengo contacto femenino la respuesta de Unterdovich, no hay plata XD, si, ya todos saben que no hay plata, ya conté a Alex ya debería estar contento, ya conté la story time de las mina, ustedes dicen que debería sacar un RKT de eso boludo bueno, ustedes dicen que debería sacar un RKT, no vale, bueno, vamos a tener que producir poco a poco bueno, lo vamos a empezar a producir si quieren, pero bueno después vamos a hacer el RKTS para YouTube, para Spotify, para YouTube y va a estar, creo que lo vamos a poner en YouTube Mews o algo así